quiero hablar español muy bien quiero hablar español muy bien i want to speak spanish very well mi hermana quiere comer hamburguesa mi hermana quiere comer hamburguesa my sister wants to eat hamburger no quiero quedarme aquí no quiero quedarme aquí i don't want to stay here quieres estudiar conmigo quieres estudiar conmigo do you want to study with me quieres ser ingeniero quieres ser ingeniero he wants to be an engineer maria quiere escuchar esta música maria quiere escuchar esta música maria wants to listen this music quieres viajar conmigo quieres viajar conmigo you want to travel with me quiero comer chocolate quiero comer chocolate i want to eat chocolate alice quiere comer algo alice quiere comer algo alice wants to eat something no quiero que vayas no quiero que vayas i don't want you to go el niño quiere muchos regalos para su cumpleaños el niño quiere muchos regalos para su cumpleaños el niño quiere muchos regalos para su cumpleaños the boy wants a lot of presents for his birthday yo quiero viajar a españa yo quiero viajar a españa i want to travel to spain cuál quieres cuál quieres cuál quieres which one do you want mi hijo no quiere ser médico en el futuro mi hijo no quiere ser médico en el futuro my son doesn't want to be a doctor in the future cuánto quieres por el coche cuánto quieres por el coche how much do you want for the car quiere pescado quiere pescado do you want fish quiero enviar dinero quiero enviar dinero i want to send money quiere decir la verdad quiere decir la verdad she wants to tell the truth quiere usar la computadora quiere usar la computadora do you want to use the computer no queremos mirar televisión no queremos mirar televisión we don't want to watch tv ella no quiere tarta ella no quiere tarta she doesn't want cake yo ya no quiero viajar yo ya no quiero viajar i don't want to travel anymore él quiere dormir él quiere dormir he wants to sleep no quiere estudiar historia no quiere estudiar historia he doesn't want to study history a dónde quieres ir conmigo a dónde quieres ir conmigo where do you want to go with me nosotros queremos jugar fútbol en esta área nosotros queremos jugar fútbol en esta área we want to play soccer in this area quiero bailar con tu amiga quiero bailar con tu amiga i want to dance with your friend ellos quieren beber agua ellos quieren beber agua do they want to drink water no queremos aprender esta lección no queremos aprender esta lección los niños quieren ver dibujos animados en youtube los niños quieren ver dibujos animados en youtube los niños quieren ver dibujos animados en youtube the kids want to watch cartoon on youtube quiere contar una historia quiere contar una historia he wants to tell a story quieren dormir todas las tardes quieren dormir todas las tardes you want to sleep every afternoon no lo quiero no lo quiero i don't want it no lo quiero la historia